Te agradezco hoy, mi amado Señor, por lo que has hecho. Viviste a cambiar mi vida, Señor, te lo agradezco. Tú eres mi Dios, lleno de amor y de confianza. Cualquier situación, me muestras tu amor y no me fallas. Yo puedo confiar, que siempre estarás al lado mío. Su paz él me da, verdura y amor, si en él confío. Tú eres vencedor, me lo demostraste en el madero. Tú puedes cambiar la historia, Señor, para tu pueblo. Tú eres mi rey, tú puedes vencer las tempestades. Tú puedes mover, esas montañas hacia los mares. Yo puedo confiar, que siempre estarás al lado mío. Su paz él me da, verdura y amor, si en él confío. Yo puedo confiar, que siempre estarás al lado mío. Su paz él me da, verdura y amor, si en él confío.